Oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron en lo que va de este año un total de 13 armas de fuego en el puesto de control que mantienen en el kilómetro 35 propiamente sobre la carretera Interamericana Sur en el distrito de Huaycará, en Golfito. De acuerdo con informes policiales, se trata en su mayoría de armas cortas que se encontraron en poder de costarricenses que no contaban con permisos de portación legal o bien sorprendidos con drogas en el momento de la intervención. Este puesto de la Policía de Fronteras cuenta con modernos equipos para la revisión de todo tipo de carros. Funcionan las 24 horas del día y los 365 del año. Los agentes de la Policía de Fronteras decomisan en este lugar regularmente armas de diversos calibres, licores de contrabando y drogas, entre otros artículos. Este año se incautaron pistolas de diversas marcas, así como revólveres con su respectiva munición. También de un rifle, cuyo portador no contaba con documentos ni los permisos que ordena la ley de armas. Comparado con el año anterior, casi se ha triplicado el decomiso de armas de fuego en el kilómetro 35, en parte gracias a los controles y revisiones constantes por parte de personal altamente capacitado de la Policía de Fronteras.